Para explicar un poquito nuestro trabajo tenemos que empezar por saber que el vínculo o la confianza con la persona es lo principal para poder iniciar el trabajo con ellos, porque supone que una persona que de repente no te conoce de nada te tiene que dejar entrar en su casa y en su vida y aceptar propuestas de mejora tuyas o consejos y además verte al final como una ayuda. Al final es importante que vean la figura del educador no como algo negativo o algo impuesto, sino como una persona a la que pueden llamar o acudir cuando tienen una necesidad o tienen un problema. Estamos para prestarles apoyo y todo esto no se puede realizar si no hay un fuerte vínculo. L'educador referent per la Mireia ha sigut un personatge nou, tant per la Mireia com per mi. Per la Mireia, perquè l'ensenyament que jo arriba un moment que els pares ja han parat d'educar, l'ha tingut amb una altra persona amb la qual tot han sigut ensenyaments nous. I per mi ha sigut una ajuda i amb l'educadora referent de la Mireia ha sigut una ajuda tan espontània que totes les dues hem anat sempre amb la mateixa línia. El consejo es que no duden ni un minuto las familias que tienen que traer tanto un hijo o una hija en Amalí Termed porque es un equipo profesional y seguro y de confianza. Cuando Jure entró en mi vida yo era reacia porque considero mi privacidad muy importante. Pero abrirme a Jure también me ha aportado más cosas que aferrarme a mi privacidad. El educador me aporta apoyo, confianza, alegría y felicidad. Tuve un cambio de educadora y ese cambio como que me molestó un poquito porque le tenía un aprecio y un cariño muy bueno. Y ahora tengo una educadora que llevo dos meses con ella y de verdad estoy súper contento con ella. Nos llevamos muy bien y bueno, ¿qué puedo decir de ella? Es un encanto de mujer. Tengo una educadora que me aporta poder hablar con ella y desahogarme de personal como de trabajo y me está enseñando Palma ahora mismo. Fátima, ¿cuándo recurres tú a tu educadora? Siempre, por la parte de mi familia. He estado esperando un momento bueno y para los malos. Me siento bien teniendo la educadora porque puedo salir, puedo contar mis penas, mis tristezas y disfrutar de ella. Estoy muy contenta con mi educadora. Llevo muchos años con ella. Yo le puedo contar mis cosas privadas y ella me escucha y me quiere mucho y me tiene muy en cuenta todo lo que le cuento. Y estoy muy feliz a su lado. Mi monitora es mal y la quiero mucho, de toda la vida. Vale, gracias a ustedes.